En este tutorial aprenderás cómo resolver los problemas de conectividad como lag o ping alto en Battlebit. Primero cerciorarte y que estés conectado al servidor de tu región. Haz clic al ícono del servidor. Selecciona la región con la latencia más baja. Si esto no resuelve tu problema, intenta las siguientes soluciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.